Guardo un lugar en mi corazón para amar Que me quieres es una esperanza que agobia mi ser Déjame una sonrisa más real Con tus besos y caricias que el amor se va a acabar Ya conozco esa sensación Que dictan tus labios por tu corazón Conozco esa sensación Ya conozco esa sensación Que dictan tus labios por tu corazón Déjame intentar amar Déjame... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!